Y si de educación se trata Aloha Mental Arithmetic, usa el abaco como único elemento básico para la enseñanza de cálculos mentales. Cuenta con un panel de expertos en diversos campos de las matemáticas quienes logran en los niños destreza y habilidad. El centro educativo Aloha posee programas de desarrollo de aprendizaje aritmético y desarrollo mental para niños, usando el abaco como la técnica básica para la enseñanza de cálculos mentales. Es un gimnasio neuronal que trabaja desarrollando los hemisferios cerebrales de los niños. A partir del abaco, como ustedes están viendo, los chicos trabajan un montón de destrezas. Es un trabajo holístico que busca desarrollar los canales de comunicación primer, visual, auditivo, kinestésico. Aparte de esto, mental aritmético, es decir, trabajamos con el cálculo mental aritmético a partir del soroban, que es el abaco con el que están trabajando estos chicos este momento. Esta técnica permite que el cerebro trabaje completamente, con el objetivo de lograr culminar las operaciones propuestas por los profesores de forma rápida. Desarrolla el hemisferio derecho y el cálculo mental. Y los chicos imaginan en su hemisferio derecho el abaco, de tal manera que cuando están haciendo cálculos mentales, en su hemisferio derecho lo dibujan al abaco, suben y bajan fichas a una velocidad rápida según el nivel que van cursando, y luego tienen que mandar al hemisferio izquierdo para interpretar en el lenguaje numérico. Entonces lo que están haciendo ellos es desarrollando de manera equilibrada los dos hemisferios con cálculo mental aritmético. En sus más de 20 años de experiencia, Aloja se ha expandido creando 4.000 centros alrededor del mundo, dando a conocer la efectividad del programa y logrando ser líder en cuanto a programas de desarrollo de aprendizaje. Lo que sucede con el abaco es que se desarrolla primero disciplina. Como ustedes pueden ver en las imágenes, los chicos no pueden soltar el abaco, no pueden soltar el lápiz, tienen movimientos precisos para poder hacer el cálculo con las fichas, se tienen que trasladar y respetar cada columna. Esto que promueve primero la concentración, la atención, la disciplina, la formación de carácter. Aloja recibe niños desde 5 a 13 años de edad, los cuales obtienen habilidades aritméticas y también se desarrollan como personas. Lo que hace Aloja prácticamente es alistar una nueva cultura, una nueva raza de chicos, por así decirlo. Estamos en una etapa de cambio en donde necesitamos que estos chicos que están viendo ustedes acá sean los nuevos líderes en todo sentido. Gente preparada, con inteligencia emocional, con un IQ elevado y que ante todo sean personas nobles. El abaco es un instrumento ancestral que tiene más de 500 años de antigüedad. Se lo utiliza en el Asia y es novedoso en nuestro país.